Esto es realidad lo que voy a contar. Me acuerdo que era consejero Balza cuando en la ley de secretos oficiales se protegía a los diputados y a la gente que estaba en los ayuntamientos del Partido Popular, del Partido Socialista, incluso, bueno, pues alguno del PNV y eso formaba parte de la ley de secretos oficiales. Y el consejero Balza en aquella época ya intentó hacerse con estos secretos oficiales de las direcciones, de los lugares, de los escoltas que estaban desplazados en las provincias del norte de España e intentaban hacerse con las direcciones para luego, posteriormente, como así se supo, a través de la Academia de Arcaute estaba infiltrada la propia ETA. Con lo cual, quiero decir, quienes ahora mismo forman la Comisión de Secretos Oficiales, entre ellos Mercha y Purúa, que es de H. Bildu, es ETA. Y ETA está en la ley de secretos oficiales, junto a Miriam Nogueras, que es de Junts por Cataluña, una separatista, una presuntamente condenada el partido por rebelión o por sedición, a Héctor Esteban, que es del PNV, que quizá estáis vosotros los de Ciudadanos y está Cuca Gamarrá, pero también está la CUP. Con lo cual, tenemos lo mejorcito de cada casa con los datos más importantes que puede tener el Gobierno y que pueden responder, entre otras muchas cosas, a secretos y partidas económicas que corresponden a la defensa nacional. ¿Cómo estaba Mario protegido hasta el momento? Había una mayoría reforzada, con esa mayoría reforzada se dejaba a los grupos que van directamente contra la supervivencia del Estado, se les dejaba fuera. Ahora se modifica por decisión unilateral del Partido Socialista y por petición, obviamente, de esta gente. Así es, así es. O sea, lo que había ahí era lógico, era que solamente pudieran acceder a este tipo de información, a aquellas formaciones que tienen como guía el mantenimiento.